Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron, ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo, Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo, Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo, Yo os aseguro, en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Vosotros que me habéis seguido, también estaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, Ese recibirá el ciento por uno, y heredará la vida eterna. Pero, muchos que son primeros, serán los últimos. Y muchos que son últimos, serán primeros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Es decir, que aquellos que ponen su corazón en las riquezas, serán los últimos. Y aquellos que ponen su corazón en Dios, y comparten con sus hermanos, serán los primeros. Mis queridos hermanos, en esta semana, el Señor Jesús quiere saborear nuestra fe. Sabemos, mis hermanos, que no es cosa fácil darle nuestro sí al Señor. La tentación de las riquezas, del dinero, del tener y del placer, siempre toca a nuestra puerta. Y por esto necesitamos hacer un ejercicio del amor, en esa opción diaria por Jesús. De tal manera que aprendamos a preferir a Jesús sobre toda cosa o persona. Es decir, que Jesús sea nuestra riqueza. Para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, Dios puede cambiar nuestro corazón. Y Dios puede también enseñarnos a saber usar las riquezas de esta vida, haciendo de él nuestra verdadera riqueza. Y esto se manifiesta cuando podemos compartir todo con nuestros hermanos. Dejar algo, o alguien por Dios, no es perder, sino es multiplicar. De tal manera que el Señor nos dará el ciento por uno, busquemos la vida nueva, amando que nuestra riqueza sea el Señor Jesús. Un abrazo, que Dios les bendiga.